Muy buenos días mi gente, esta es la que se te sigue, hoy te sigue triste. Te sigue malito, ya son 7 días que no come nada. En estos momentos voy a salir en lo que preparan su récord, estoy aquí hablando con ustedes. Voy a salir para la Universidad de Animales, me queda a dos horas de aquí. Pero es el mejor sitio que lo van a atender, van a hacerle unos sonogramas en el estómago, depende de lo que salga, eso es lo que ellos van a hacer. Estoy sumamente preocupada porque hemos buscado las miles de maneras de que él coma. Se le ha cambiado ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho veces la alimentación buscando el apetito. Realmente hasta perialitis se le ha dado. En estos momentos voy a salir para su veterinario a recoger los expedientes y viajar hacia Gainesville, Florida. Un tramo largo para mí. Pero ni modo, es mi animal y lo tengo que hacer y cuando tú eres lobo animal, haces lo que sea por ello. Nada más estoy dejándoles saber por mi página de YouTube que todo lo que está pasando con mi animal, uno de mis dos animales queridos. Y que cuando tú tienes animales, dalo todo por ellos. Y yo no puedo dejar que mi perro se me muera. Nada mi gente, esto es todo lo que está pasando conmigo. Y te, gracias.